Hay córner para Nacional, señores, y por punto izquierda, ángulos que conforman la Delgado con las carones. Hay córner que va a tomar el Club Nacional de Fútbol, 22 minutos. 22 minutos tenemos del primer tiempo, va Nacional por el primero de la noche. Cero a cero está el partido. Por izquierda el tiro de esquina. Por Radio Carve estamos con el fútbol del clausura, el fútbol grande de Carve. Llegará el envío del campo, da la orden a estos hinchos. Pierna derecha, punto izquierda, centro. Al segundo, Palo Orihuela que sube, le ganaron, se la sacaron. Se la saca Poggi, rebota, tomó Carvalho. Por izquierda la pelota para el campo, se le pasa por debajo del zapato. Igualmente la toma el siguiente. Otra vez, pelota profunda, viene para Corujo y un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 Carvalho. ¡Gol! De Nacional, señores. Felipe Carvalho. A los 21 minutos y medio. Corre el que restó a medio del defensor. La ataba otra vez, Ocampo la metió contra él en el segundo palo. No pudo Corujo meter el cabezazo a su espalda. Estaba Felipe Carvalho. Para meter el cabezazo a Sartero, preciso, junto al poste izquierdo. Abre la cuenta Nacional aquí en el Gran Parque Central. 21 y medio. Señoras y señores, uno para Nacional, cero para Defensor. ¡Feliz que más el autor del tanto! ¡Golazo! De Cololo. Porque lógicamente las miradas en Defensor van a lo más grande. Van a Vergesio, van a Corujo. Pero por atrás de Corujo, justamente, llegó Carvalho para tocar la pelota con la cabeza y dejar sin asunto al arquero. Una muy buena definición, sorprendiendo por atrás. Por ahí no lo esperaban. Pero llegó Carvalho, ganando por arriba y poniendo el partido 1 a 0 para Nacional. Fútbol por Carve. Le secaron la pelota que estaba húmeda y él alcanza la pelota. Se la seca a Armando Méndez. Arriba el esférico. La va tomando por ejército. La para con la panza. Abre por derecha. Viro para Ocampo. Un gancho. Dibujo. Tocó atrás. La pelota para Martínez. Vuelve a empezar Nacional. Tres cuartos de cancha. Por izquierda para Carvalho. A marcarlo. Viene Nápoles. Le pega Carvalho. Arriba. Arrocha. Devuelve de cabeza para Defensor. Ataca a Notable Nápoles. Engancha bien sobre Martínez. Pero regala y marca Carvalho. Es un tiempista Carvalho. Como están todos lados. Se multiplica y pasa ahí va el hombre. Gol de la noche. Jugó para Vergesio. Rebotora tomó Carvalho. Por arriba el disparo. Gol. Gol. Lazo. Nacional. Nacional. Carvalho. Gol. De Nacional. De Nacional. Señores. Felipe Carvalho. Enboquillado. Le pegó por arriba el arquero Castro. Qué golazo, mi amigo. Yo le decía en el relato. Se multiplica. Está por todos lados Felipe Carvalho. Le jugaron arriba. Vergesio quiso pasarlas en su suelo. Y quedó el rebote a Carvalho. No pudo el sanguero. Y Carvalho se arribó. La metió por encima. Tanteo. Golazo de Nacional. A los ocho y medio. Dos para Nacional. Cero para Defensor. Felipe Carvalho. El autor del gol. Golazo. De Cololó. Primero le llegó medio de rebote la pelota. Pero después que la tuvo. Sabía qué hacer. Sabía que tenía que definir de primera. Porque el arquero por ahí no estaba en el lugar indicado. Se le lleva por delante. Tata González le da la habilitación. Y después Carvalho que define de gran forma por encima del arquero. Una sutileza. Castro intentó volver volando hacia atrás. Pero no pudo evitar el segundo de Nacional que a esta altura. Y por lo que se ha visto me parece le pone la tapa al partido. Fútbol por Carve. Pero qué golazo de Carvalho. Pero qué golazo de Carvalho. Revienta largo para Bergesio. Re está bien para Rocha. Rocha para Defensor. Regala la pelota al círculo central. Y está bien para Doné. Pero la va sacando rojo. Ahora para el Violeta. Entregó para Matias Ocampo. Vino para Nápoles. El primer para Zuculini. Va Defensor. Engancha frente a la marca. De Villero Martínez. Hace un rodeo. Zuculini toca bien por izquierda. Llega Nápoles. Perigro se va a meter al área. La sacaron junto. Quedó para Ocampo. El toca al medio otra vez. Ella domina al Defensor. Ahora Miglán por izquierda la pelota. Jugaron para Rojo. El remate. Penal. Penal. Dijo el árbitro. No dio en el rostro a Armando Méndez. No dio en el rostro a Armando Méndez. A ver señores. Hay penal para Defensor Sporting. A pintado usted. Bueno, esto es Kic. De repente me ayuda muchacho. No sé. Se agarró la boca enseguida Armando Méndez. Pero no protesta. Dice que hay mano. Tras el centro de Rojo. Hay penal para Defensor Martínez. Sí, me da la impresión que fue penal. Se tomó la cara por instinto para disimular. Pero me parece que da claramente en la mano de Méndez. Cuando se tiraba para tratar de evitar el remate. Pero con un brazo muy estirado. No hay chance para que el árbitro no termine sancionando. Sí, es penal clarísimo. Hay mano. Hay penal entonces. Mano de Armando Méndez. 18 y medio. Tiro penal para Defensor. Le va a pegar la pelota Facundo Milana. Llegará al delantero número 16 para rematar de izquierda. Se puede meter en partido Defensor. Arco de la tribuna Héctor Escarón. Haga zapado por los tres paros está Renzo Rojette. Va a dar la orden en el árbitro Esteban Toquilla. Hay penal para Defensor. Le va a pegar Facundo Milana. La orden del árbitro. Milán, 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 Milán. Milán al arco. ¡Gol! ¡Gol! Defensor. 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 Facundo Milana. ¡Gol! De Defensor Sporting. Señor descuenta. En el partido se mete otra vez en el cotejo. El violeta. A los 18 y medio. La pelota al posto. Derecho. Rojette a la izquierda. Facundo Milana. El gol, señores. Dos para Nacional. Uno para Defensor Sporting. Golazo. De Cololó. Carrera corta. Parecía que la iba a cruzar. Pero abrió el pie para cambiar hacia el palo derecho. Rojette intuyó lo opuesto. Y Defensor, con esta buena ejecución de penal de Milán, se pone en partido 2 a 1. Pierde. Fútbol por Carve. Fútbol por Carve.